Hola a todos. Soy Nuria y estoy encantada de que hayan decidido visitar mi canal. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy común, especialmente si tienes más de 50 años. El dolor de rodillas. Este malestar puede ser bastante debilitante y afectar nuestra calidad de vida. Vamos a explorar las causas, síntomas y posibles tratamientos para que puedas encontrar alivio y seguir disfrutando de tus actividades diarias. ¿Por qué me duelen las rodillas? El dolor de rodillas es una queja frecuente entre las personas mayores de 50 años. A medida que envejecemos, nuestras articulaciones sufren desgaste y pueden surgir varios problemas. Aquí te explico algunas de las causas más comunes. Osteoartritis. La osteoartritis es una de las principales razones por las cuales las personas mayores experimentan dolor en las rodillas. Esta enfermedad degenerativa ocurre cuando el cartílago que protege los extremos de los huesos se desgasta con el tiempo. Sin el cartílago adecuado, los huesos pueden rozar entre sí, causando dolor, hinchazón y rigidez. Artritis reumatoide. Aunque menos común que la osteoartritis, la artritis reumatoide también puede afectar las rodillas. Es una enfermedad autoinmune que provoca inflamación en las articulaciones, causando dolor y daño en el tejido articular. Bursitis. La bursitis es la inflamación de las bursas, pequeñas bolsas llenas de líquido que amortiguan los huesos, tendones y músculos alrededor de las articulaciones. Esta condición puede causar dolor significativo en las rodillas, especialmente si la articulación se usa repetidamente. Tendimitis. La tendimitis es la inflamación de los tendones, las estructuras que conectan los músculos a los huesos. Puede ser causada por el uso excesivo de la rodilla o por lesiones repetitivas, lo que resulta en dolor y sensibilidad. Lesiones meniscales. Los meniscos son dos piezas de cartílago en forma de C, que actúan como amortiguadores entre el fémur y la tibia. Las lesiones meniscales, como desgarros, son comunes en personas mayores y pueden causar dolor, hinchazón y dificultad para mover la rodilla. Obesidad. El exceso de peso aumenta la presión sobre las rodillas, lo que puede llevar a un desgaste más rápido del cartílago y a condiciones como la osteoartritis. Mantener un peso saludable es crucial para reducir el riesgo de dolor articular. Síntomas comunes del dolor de rodillas. Si experimentas dolor en las rodillas, es importante estar atento a otros síntomas que pueden acompañar el malestar. Algunos de los más comunes incluyen Hinchazón y rigidez en la articulación. Dificultad para mover la rodilla o para enderezarla completamente. Debilidad o inestabilidad en la rodilla. Sonidos como chasquidos o prugidos al mover la rodilla. Dolor que empeora con la actividad o tras estar en reposo por largos periodos. Tratamientos y medidas preventivas. Afortunadamente, hay varios enfoques que puedes tomar para manejar y prevenir el dolor de rodillas. Medicamentos. Los analgésicos y los antiinflamatorios no esteroideos pueden ayudar a reducir el dolor y la inflamación. En casos más severos, los médicos pueden recomendar inyecciones de corticosteroides o ácido hialurónico. Fisioterapia. La fisioterapia puede fortalecer los músculos alrededor de la rodilla, mejorar la flexibilidad y reducir el dolor. Los fisioterapeutas pueden diseñar un programa de ejercicios específico para tus necesidades. Pérdida de peso. Perder peso puede reducir significativamente la presión sobre las rodillas, aliviar el dolor y prevenir un mayor daño articular. Soportes y dispositivos ortopédicos. El uso de rodilleras, plantillas ortopédicas o bastones puede ayudar a disminuir la carga sobre las rodillas y proporcionar alivio. Cirugía. En casos graves donde otros tratamientos no son efectivos, la cirugía puede ser una opción. Las opciones quirúrgicas incluyen la artroscopía, la reparación meniscal y la sustitución total de rodilla. Sección de preguntas y respuestas. ¿Es normal tener dolor de rodillas a los 50 años? Sí, es bastante común debido al desgaste natural de las articulaciones, pero siempre es mejor consultar a un médico para un diagnóstico adecuado. ¿Qué tipo de ejercicios son buenos para el dolor de rodillas? Los ejercicios de bajo impacto como la natación, el ciclismo y el yoga son excelentes opciones. Además, los ejercicios de fortalecimiento del cuádriceps y los estiramientos pueden ayudar a estabilizar la rodilla y reducir el dolor. ¿Puedo seguir caminando si tengo dolor de rodillas? Sí, caminar puede ser beneficioso si se hace de manera moderada. Es importante escuchar a tu cuerpo y evitar el sobresfuerzo. Utilizar calzado adecuado y superficies planas puede ayudar a minimizar el dolor. ¿Las inyecciones de cortisona son seguras? Las inyecciones de cortisona pueden ser efectivas para reducir la inflamación y el dolor a corto plazo. Sin embargo, su uso frecuente puede tener efectos secundarios, por lo que es importante discutir los riesgos y beneficios con tu médico. ¿Qué alimentos pueden ayudar a mejorar la salud de mis rodillas? Una dieta rica en ácidos grasos omega-3, antioxidantes y nutrientes antiinflamatorios puede ser beneficiosa. Alimentos como el salmón, las nueces, las frutas y verduras frescas y el aceite de oliva pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud articular. Para concluir. El dolor de rodillas puede ser una molestia significativa, especialmente a medida que envejecemos. Sin embargo, comprender las causas y las opciones de tratamiento puede ayudarte a manejar los síntomas y mantener una buena calidad de vida. Recuerda que siempre es importante consultar a un profesional de la salud para un diagnóstico y tratamiento adecuados. Gracias por acompañarme en este recorrido sobre el dolor de rodillas. Espero que esta información te haya sido útil y te ayude a encontrar formas de aliviar tu malestar. No olvides suscribirte a mi canal y seguir visitándonos para más consejos de salud y bienestar. Hasta la próxima. Amigos, ha llegado el momento de decir adiós, pero no sin antes agradecerles por ser parte de esta aventura. Recuerden que en este canal siempre encontrarán un lugar para soñar, aprender y ser ustedes mismos. Nos despedimos con un abrazo virtual y volveremos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, exploradores. Amigos. 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 ¡Gracias!